Música Y hoy estuvimos haciendo una charla más que taller de orientación donde tocamos algunos puntos de factores, digamos, que inciden en el momento de tomar una decisión como es la que tienen que tomar los chicos que están finalizando el secundario con sus proyectos de futuro. Así que estuvimos haciendo eso, repasando el sistema educativo y viendo esto, algunos factores para decidir, digamos, sobre su proyecto el año que viene. Bueno, también trabajamos en base a la información necesaria para tomar esa decisión. Un poco lo que implica esta decisión es tener en cuenta cierta información como el tipo de institución en la cual van a cursar, el tipo de carrera, cómo está estructurado el sistema educativo y el nivel superior en particular, esta continuidad de los estudios que tienen que pensar a futuro cuando quieren especializarse en algo. Bueno, la diferente información puntual y necesaria para esta etapa. Música Me parece muy importante generar estas instancias para que no solamente los estudiantes, sino también los docentes, sepan que, bueno, que en el área pueden encontrar herramientas o colaboración, sobre todo en las prácticas educativas que tienen los chicos en el quinto año, donde uno de los puntos a trabajar es este, el de la orientación vocacional. Música 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 Música